hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca redmi xiaomi o poco en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo quitar la cuenta de google a cualquiera de estos teléfonos a cualquiera de estas marcas es súper fácil quitar la cuenta de google a este tipo de teléfonos este método te va a funcionar para cualquier versión de android que pudiera tener tu teléfono hay dos formas de quitar la cuenta de google cuando ha reseteado o formateado tu teléfono redmi xiaomi o poco te das cuenta que ha quedado aquí bloqueado con el asistente de configuración de aquí ya no puedes brincar en este vídeo repito vamos a quitar el frp o cuenta google para poder saltar esta configuración pon especial atención para lograr desbloquear tu teléfono con éxito hay dos formas de quitar la cuenta de google vamos a hacer la forma número 1 o método número 1 para lograr desbloquear nuestros teléfonos si este método no te funciona vamos a hacer tenemos que ser el método número 2 sale entonces aquí le damos en siguiente siguiente aceptamos los términos con éxito de internet es necesario le damos siguiente no copiar aquí nos pide una contraseña y nos pide un correo aquí gente donde te pide la contraseña mucho usuario no sabe qué contraseña ponerle ahí aquí le vas a poner la contraseña de bloqueo de pantalla que tenía tu teléfono de bloqueo de pantalla esa contraseña antes de que lo formatearás esa es la contraseña que debes de poner aquí puede ser una contraseña o un pin un patrón de bloqueo pantalla que haya tenido tu teléfono antes de que lo formatearás de bloqueo de pantalla si la recordaste es póngela y dale siguiente si acertaste te dejará brincar a la siguiente pantalla donde te va a pedir un correo pero en la parte inferior izquierda se activa un botón que se llama omitir o saltar toca ese botón y listo ya podrás usar tu teléfono ya quedó desbloqueado pero si no recordaste la contraseña hay otras opciones tocamos aquí donde dice usar la cuenta de google aquí le vas a poner tu cuenta de google vinculada es incorrecto ponerle el correo del amigo de la vecina el del primo del amigo no lo va a aceptar tienes que ponerle el que tú le vinculaste no sabes cuál es la cuenta de google la cuenta de google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de play store ese correo es el que debes de insertarle en este campo si lo recordaste es colócalo y dale siguiente y su debida contraseña y listo tu teléfono al igual ya quedaría desbloqueado si olvidaste o no recuerdas bien tu correo entonces tócale en este tercer mecanismo olvide el correo electrónico esta sección es para lograr localizar tu correo tu cuenta de google que por ahí olvidaste o perdiste entonces cuando tú creaste el correo te pidió poner un número de teléfono un número de recuperación si así fue el caso debes de contar con el chip o sim debes de tenerlo a la mano porque ese chip o sim lo tienes que poner en otro teléfono lo tienes que poner en un teléfono que lo lea bien que lo agarre bien porque te van a mandar códigos de verificación y tiene que estar encendido aquí vas a poner el número 3 del chip y darle siguiente en la siguiente pantalla te va a preguntar tu nombre apellidos fecha nacimiento ahí gente vas a hacer lo siguiente vas a poner los mismos datos como cuando registraste o creaste tu cuenta de google y aquel correo porque la idea es localizar con los mismos datos ese correo por eso debes de poner los mismos datos si al darle siguiente si acertaste pues ya te van a empezar a llegar códigos de verificación inclusive siguiendo ahí los procesos el paso se te va a mostrar el correo localizado anota el correo localizado en un papel y vas a regresar vas a poner aquí tu correo y enseguida te va a pedir la contraseña si también la olvidaste también tócale donde dice olvide la contraseña y regenera una nueva contraseña sale hecho esto gente pues ya lograrás desbloquear tu teléfono al regenerar una nueva contraseña para las personas que lo lograron pues muy bien verdad esto es sobre todo para las personas que son dueños de su teléfono que son los auténticos dueños pero si agarras el teléfono ya de segunda mano usado en el tianguis entonces pues ahí ya tienes que y no tiene nada de indicios de recuperación de este tipo de datos pues tu teléfono sigue bloqueado para ustedes tienen que hacer el método número 2 les iba a unir los vídeos los diferentes métodos a este vídeo pero realmente el vídeo va a ser muy extenso como de unas 15 horas entonces por ende los tengo separados ya ordenados preparados y listos para ser compartidos a quien lo requiera a quien lo requieren los cupe si te interesan los métodos pídemelos en los comentarios se te van a compartir vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación el único dato que debes de conocer tú es debes de conocer qué versión de android tiene tu teléfono instalado porque conforme a ese dato conforme a ese dato vas a vas a hacer alguno de los métodos de los cuales te he compartido sale entonces gente pídeme los métodos en los comentarios sin más preámbulo se te van a mandar en cuanto se detecte el mensaje que me has escrito ánimo